Autoridades municipales rindieron homenaje a tres militantes andinistas que pasaron a otro plano de vida y que hoy son recordados por las familias del municipio de Jalapa. El homenaje que le podemos hacer a nuestro hermano Dariel y a Jair también es que garanticemos y cuidemos esta paz, esta tranquilidad que nos va a permitir a los nicaragüenses seguir avanzando. Dariel Steven Gutiérrez Ríos, Jairo Osorios y Tomasa del Carmen Celedón, su ejemplo que dejaron a las generaciones es de seguir respaldando al Frente Sandirista y nunca traicionar los ideales de la revolución. Nuestro mayor homenaje que podemos hacer a los compañeros, a Dariel Steven, a Jairo Osorio y a todos los héroes de la paz de Nicaragua es dar esa unidad, esa firmeza, seguir luchando por la paz. Bueno, Dariel Steven Gutiérrez Ríos lo recordamos como un chaval, un niño muy alegre, muy activo, dispuesto a trabajar por los demás. Era un joven integrado en las actividades del Frente Sandirista. Haciendo el compromiso permanente que tenemos todos los nicaragüenses de seguir construyendo la paz, que apartemos el odio de nuestros corazones y que alberguemos paz para nuestras futuras y presentes generaciones. La actividad se desarrolló en el Auditorio Municipal del Centro Tecnológico Nacional de Jalapa, donde se contó con la participación de familiares y amigos de los fallecidos. Carlos Ramos, Crónica TN8.